Música Monividente se convertirá en madre Y es que la cubana astróloga Monividente se presentó en el programa Aquí Contigo Y ahí declaró algo que dejó a todos atónitos, pues aseguró que pronto tendrá su primer hijo Pero hizo la observación que no se encuentra embarazada, pues es una mujer transgénero Moni aseguró en el programa No, no estoy embarazada, miren, esto no es un estómago de embarazo, es un estómago de frijolitos y tamalitos Luego Moni agregó que sí se convertiría en madre, pero no precisó bajo qué método, tendría a su primogénito No especificó si se trataría de una adopción o vientre de alquiler Semejante declaración causó revuelo entre sus seguidores y cibernautas Pues hay quien critica su decisión y otros le apoyan y le aplauden que quiera ser madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!